Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Alfa Romeo C8, no, 8C Touring Berlinetta que podría valer 22 millones de euros algo así como 21 millones de pesos chilenos y bueno como dice el título de esta noticia y bueno este modelo previo a la segunda guerra mundial fue elegido como el mejor automóvil clásico del concurso Elegancia de Pebble Beach de este 2018 y bueno y ahora esta unidad pintada de color rojo busca dueños y se subastará el próximo mes de febrero en París en Francia y bueno ahora vamos a hablar de él bueno no hablamos de un clásico cualquiera, se trata del Vets of Show de la reciente edición del concurso Elegancia Pebble Beach de este 2018 ganador también en 8 años, en otros años fue en una muestra de la belleza de los autos de preguerra y concretamente de la imagen de elegancia de Alfa Romeo por aquellos tiempos se trata de un Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta y bueno en este caso no es exactamente el mismo modelo que ganó el evento californiano sino una unidad algo más moderna de 1939 en un icónico, con una icónica pintura de color rojo pero igualmente se espera que su valor sea de vértigo porque se va a subastar el próximo 8 de febrero en París y se espera que se venda por unos 22 millones de euros aproximadamente bueno pero ¿qué es tan especial de este automóvil? bueno se trata de un modelo inicialmente diseñado con las carreras en mente el ejemplar protagonista es un modelo Berlinetta con una carrocería obra del carrocero italiano Touring que solo construyó 5 unidades de este automóvil y bueno, se compró en el año 1939 y pasó por 4 dueños distintos dentro de Inglaterra su actual propietario, cuyo padre compró el automóvil de 1976 y quiere deshacerse este mismo bueno, desde luego además de su innegable belleza este Alfa Romeo marca el final de una era en el mundo del automóvil además de formar parte de la edad de oro de la marca italiana quizás por todo esto haya motivos para pensar que se puede superar en una subasta la impresionante cifra de 20 millones de euros algo así como algo así como 19 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao